Música Música Pueden llevar agua sin problema, no muchachos? Mira que son mías, son las oficiales Miren, aquí el problema va a ser esto, esto, aquí no, usted mismo? Hey que tranza mi gente, sean bienvenidos a otro video más de su compa Marzatlán El día de hoy vamos a estar subiendo el faro Ya nos dieron algunas indicaciones las cuales debemos de seguir al pie de la letra Como no pasar empaques de galletas, bebidas alcohólicas Todo lo que tenga que ver con contaminación ya que este es un área protegida Y quieren que permanezca así tal cual, natural, limpia y sin basura Aproximadamente son 745 metros de puro camino Y 338 escalones a la información que yo tengo No sé, tampoco pienso contarlos porque Imagínate si se nos va a hacer ya pesado ir caminando, todavía ir contando La verdad es la primera vez que lo vamos a subir Y les vamos a estar llevando hoy la experiencia Ánimo bandita, acompáñenme Mapachito, aquí andamos A ellos no se les puede dar nada de lo que tú traigas Ya que ellos llevan alguna dieta más balanceada Y no pueden estar comiendo cualquier cosa amigos Tienes prohibido darle alguna cosa que tú traiga Otra de las cosas es que si tú quieres pasar al mirador Tiene un costo de 30 pesos La entrada es gratuita Puedes venir, subirlo sin algún costo Solamente al momento de que tú quieres pasar al mirador Tienes que presentar un boletito Ahorita se los voy a mostrar este boletito amigos Es el que ustedes deben de presentar Para que los dejen pasar al mirador Este se compra a la entrada y tiene un costo de 30 pesos Bueno aquí ya empieza el camino amigos Pero allá se mira la gente No sé si se alcanzan a ver Allá se alcanza a ver la gente Como les digo son 745 metros de puro camino así como este Y 338 escalones para lograr llegar hasta la cima de este hermoso faro Que nos ofrece el puerto de Mazatlán Y llegamos a los primeros 100 metros banda Y si de aquí amigos ya tenemos una vista espectacular Que es lo que nos espera al llegar a la cima Aquí está una escollera Ahí enfrente está la isla Chibus Que también cuenta con alguna escollera En la cual ustedes pueden venir a pescar libremente Bueno amigos pues pasando los primeros 200 metros Ya contamos con un descanso Para toda esa gente que se la quiera llevar tranquilo Aquí pueden venir a descansar Aquí pueden venir a descansar Sus primeros 200 metros Aquí amigos en esto Como contenedores en forma de pez globo Pueden echar ustedes su botellita Esa si está permitida Ya que es donde ustedes traen su agua Y a lo largo del camino Más o menos aproximadamente cada 50 metros Van a encontrar muchos de estos Donde ustedes pueden meter la basura Por ejemplo la basurita que del chicle Cosas así Porque habemos muchas personas Que somos muy muy inconscientes A pesar de que nos están diciendo a la entrada Cosas que no se deben de meter Pues mucha gente quiere meterlas Quiere sentirse que todo lo puede Pues no amigos Pero si logran meter algo Aquí tienen que echar la basura Acá no Ni allá Ni escondido ¿Por qué? Porque es una zona protegida Aquí tenemos un letrero Por ejemplo Prohibido utilizar esta área como baño No podemos Ah no Pues yo vengo Me meto aquí Nadie me ve Y me voy y me orino allá No amigos Creo que debemos de respetar Y tener mucha conciencia En zonas protegidas Ya que les cuesta mucho trabajo A las personas mantenerla así Como para que uno venga Y ya de buenas a primeras Haga su desastre Que visitamos el faro Hay que tener mucha conciencia Mucho respeto Y simplemente disfrutar Y no solamente en el faro En cualquier parte de México Que sea zona protegida Debemos de respetar amigos Continuemos Ya pasamos los 500 metros amigos Ya pasamos los 500 metros amigos De camino Y de lo que me he dado cuenta Hay Al menos Ya nos encontramos Tres banquitas Como esta En las cuales ustedes pueden tomar su descanso Aquí No tienen un Un tiempo Que ustedes digan Ya me tengo que ir Ya el tiempo depende de cada quien Pero ustedes de aquí pueden venirse en la mañana Y irse hasta que cierren Creo que lo cierran Como a las 6 de la tarde Y Ya vamos un poco gofiadillos Pero Vámonos banda Continuemos con este recorrido Bueno Seis Mi Red Y Y En Y Y Y Y Y Y Y y ya pasando los 700 metros ya se encuentran aquí una carpa de primeros auxilios por si se te baja la presión o te empiezas a sentir mal pues aquí no va a haber nadie en quien te pueda atender se encuentra solo no no se crean amigos desconozco el horario en el que ellos se encuentran para darte los primeros auxilios darte a lo mejor alguna pastilla o algo por si tú te sientes mal pero si se cuentan con paramédicos aquí está otra banquita después descansar 745 metros como les comenté y comenzamos con los escalones que no les cuenten que no les roben escalones 336 amigos vamos a continuar con este recorrido y vamos a ver cómo nos dan sí amigos también te van indicando los escalones que ya llevas recorrido no estoy muy seguro pero creo que es cada 30 escalones se van indicando ahí con un numerito los escalones que ya llevas recorrido escalones que ya llevas recorrido es que todo es muy recio yo voy a mi ritmo escalón número 150 amigos se podría decir amigos que ya llevamos más de la mitad del camino ya tenemos esta espectacular vista recuerden amigos si traen alguna basurita o algo hay que llevársela para que se encuentre siempre siempre ha sido hermoso como se encuentra limpio natural no hay que contaminar seamos responsables en esa parte y si traes alguna basura no te la quieres llevar mira aquí hay contenedores donde la puedes echar hola amiguin y aquí amigos cuando llegan a estas escaleras ya está un poco más inclinado en el camino los escalones ya ya se encuentran un poco más parados igual cuentan con descanso igual cuentan con descanso pues para que ustedes se tomen el descanso que ustedes quieran los minutos que ustedes quieran recuerden nadie los lleva prisa qué preciosa vista ya estamos a punto de llegar ya se empieza a ver lo que es todo Mazatlán y ya una vez atravesando esta puertita amigos pues puede encantar Victoria ya hemos llegado al escalón número 330 y pues ya de ahí estás en la cima hemos llegado a la cima del faro amigos puedes venir solo con tu familia con quien tú quieras relajarte en las banquitas y disfrutar de todo lo hermoso que te ofrece Mazatlán nada más te cambias de casa y ya pares papura ver a todo lo que te digo pues la humildad la humildad espectacular vista amigos espectacular vista amigos y ya venimos llegando al puente de cristal amigos aquí está bienvenidos al mirador de cristal la entrada en los horarios y las instrucciones y esta es la entrada vamos vamos a hacer fila porque también es algo muy importante que les tengo que aclarar tienes que ir haciendo una fila para que pases te dejan un tiempo determinado por persona pues para irle dando rotación y pues que toda la gente tenga su experiencia la gente recuerden la gente solamente la que compró su boleto a la entrada muy importante quitarse el calzado para poder pasar para poder ingresar para poder ingresar si bandita así se mira desde las alturas 30 pesos para pasar aquí al mirador solamente te dejan pasar 3 minutos prácticamente a 10 pesos al minuto creo que si lo vale vale la pena la experiencia bueno amigos ya pasaron los 3 minutos es tiempo de retirarnos para darle el paso a más gente que también está formada y espera tener la experiencia al máximo bueno espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse dejen su like compartan y les agradezco por haberse quedado hasta el final del vídeo ánimo recita de su compa marcelan hasta la próxima y